La idea con este modelo es que se ubica en secuencia, lo vimos en las fotos anteriores, en los espacios donde están los amiches actuales. La idea es que cuando yo paso frente al modelo, él me invita a una secuencia de luz que me orienta hacia el botón. Entonces, ya con esa guía, yo digo, bueno, vi el botón, ¿escuchá? Entonces yo escucho el botón, me abre tres posibilidades de información en las que yo puedo escoger el tráiler, vamos a ver el tráiler. Entonces, bueno, en cualquier momento yo me puedo cansar de ver el tráiler, entonces no puedo parar. Ahora, si yo quiero ver la información de los boletos, giro a la derecha, me dice en qué salas se está presentando esa película. Y así pues yo puedo ver, si me gustó la película, si ya sé que la quiero ver, pues puedo saber exactamente a dónde dirigirlo. O puedo girar la información de la película que me dice.